No sé lo que voy a hacer cuando pase por la esquina y te diga, bella china, cuánto te voy a querer. No sé lo que voy a hacer cuando pase por la esquina y te diga, bella china, cuánto te voy a querer. A medida que te toco, brota mi pasión indiana, es mi sangre la que emana y por ti me vuelvo loco. A medida que te toco, brota mi pasión indiana, es mi sangre la que emana y por ti me vuelvo loco. Ahora yo quiero brindarte mi canto hasta la mañana, mientras a mi chineboco viva la Gaita Zuliana. Yo quisiera comprender al cantar Gaita Zuliana, la emoción que tanto ofana a mi alma y a mi ser. Yo quisiera comprender al cantar Gaita Zuliana, la emoción que tanto ofana a mi alma y a mi ser. A medida que te toco, brota mi pasión indiana, es mi sangre la que emana y por ti me vuelvo loco. Ahora yo quiero brindarte mi canto hasta la mañana, mientras a mi chineboco viva la Gaita Zuliana. A medida que te toco, brota mi pasión indiana, es mi sangre la que emana y por ti me vuelvo loco. Ahora yo quiero brindarte mi canto hasta la mañana, mientras a mi chineboco viva la Gaita Zuliana. Yo siento en el corazón una sensación divina, cuando le canto a mi china una Gaita con buen son. Yo siento en el corazón una sensación divina, cuando le canto a mi china una Gaita con buen son. A medida que te toco, brota mi pasión indiana, es mi sangre la que emana y por ti me vuelvo loco. Ahora yo quiero brindarte mi canto hasta la mañana, mientras a mi chineboco viva la Gaita Zuliana. A medida que te toco, brota mi pasión indiana, es mi sangre la que emana y por ti me vuelvo loco. Ahora yo quiero brindarte mi canto hasta la mañana, mientras a mi chineboco viva la Gaita Zuliana. 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 Zuliana.